Contracciones de amor Contracciones de amor Que me lleva a eso, a lo que llaman vida Una lucha al final, donde voy a pasar Hay ruido allí fuera, por momentos se te ensanchan las caderas Respira así yo, respiro por ti Empujas no sé si deseo salir Me noto rodar, despacio hasta el fin Más cerca, más ruido, más lejos de aquí No sé si me voy de ti O eras tú quien me dejas Yo nerviosa y frágil, yo desnuda y dando vueltas Me acerco a la luz, me alejo de ti Te cambio por eso que llaman vivir Me acerco a la luz, tú abres la salida Que me lleva a eso, a lo que llaman vida Después de salir Me dejan sobre ti Me hacen llorar Te veo sonreír Y sé que es pesado que nunca Nunca jamás Nunca jamás Volveré a repetir Me acerco a la luz, me alejo de ti Te cambio por eso que llaman vivir Me acerco a la luz, me abres la salida Que me lleva a eso, a lo que llaman vida Me acerco a la luz, me alejo de ti Me acerco a la luz, me alejo de ti Te cambio por eso que llaman vida Que me lleva a eso, a lo que llaman vida 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué no envuelve todo y aunque estemos solos! ¡Gracias! 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 Nuestro gran llegado En el frigo En el frigo sin fin